El Gobierno de España jamás va a dejar incomunicada la ciudad de Melilla. Ya lo demostró en el estado de alarma, cuando las comunicaciones eran nulas, siempre se mantuvo esa línea marítima que hizo mantenerse en contacto a los melillenses con el conjunto de España, sobre todo para cuestiones médicas, y el suministro en la ciudad de Melilla jamás, jamás ha faltado. Nunca se ha ido a un supermercado y se ha encontrado desabastecimiento, ni mucho menos. Por lo tanto, el abastecimiento de mercancía de suministro a la ciudad está garantizado y las comunicaciones con el conjunto de España están garantizadas. Y ahora, dicho esto, decirles que igualmente es totalmente lógico y normal que empresas privadas que atienden a la demanda, si en ausencia de demanda, pues que se tienen que retirar. Y estoy hablando de Aire Europa. ¡Gracias!